¿Queréis vivir la aventura de conocer el Paraguay? Esto y mucho más en Descubriendo el País por el Trello. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy como todos los domingos, con mucha satisfacción y alegría, seguimos viajando junto a ustedes para realizar nuestro programa al que le llamamos Descubriendo el País. Ese recorrido por el Paraguay que no todos conocemos. Al que a veces le llamamos el de los contrastes, porque siempre encontramos lugares que lo tienen todo y lugares al que lamentablemente le falta casi todo, principalmente la presencia del Estado paraguayo. Pero es nuestra obligación mostrarles ese contraste para que alguna vez podamos despertar esa energía transformadora de nuestro pueblo para construir todos juntos el Paraguay que soñaron nuestros antepasados y que lamentablemente aún hoy seguimos con el mismo sueño. También debemos agradecer a Bemay Flores que todos los domingos embellece nuestro set con sus arreglos florales, a Café Ficha que nos regala su sabor de siempre y a las profesionales de Zulema Spa por el maquillaje a Marta y por el peinado a Blanqui. Y para empezar el programa tenemos la satisfacción de presentar a los socios emprendedores de la cooperativa Medalla Milagrosa. Medalla, tu cooperativa, presenta su blog exclusivo Emprendedores Medalla. Ana Mirta García es una socia de Medalla que vende ropas de casa en casa. Empecé con esto cuando trabajaba para otra persona y después esa persona me instó a poder hacer por mi cuenta lo que me gusta hacer, porque realmente me gusta hacer, pero no en tiempo completo. Entonces yo organizo mis propios horarios y mis propias clientelas, entonces de acuerdo a medida que tengo los pedidos voy entregándole a cada uno lo que ya me están pidiendo. Y gracias a la cooperativa porque me faltaba capital. Cuando yo necesito como es así para fin de año, que siempre hay más venta, es lo que ellos siempre me apoyan bastante. Aparte de tener esta venta de cuenta propia, yo trabajo en un autoservice. De acuerdo a como tengo yo mis pedidos, es lo que yo me organizo a la siesta o un fin de semana para ir a hacer mis compras y entregarle como debe de ser a todos mis clientes. Ana Mirta trabaja incansablemente para ofrecer mejores días a su familia. Cuando yo me acompañé con mi esposo, él ya estaba asociado en la cooperativa Medalla y como yo no tenía nada todavía, él me instó para poder asociarme y ser los dos de una vez socio por los beneficios prácticamente que íbamos a tener los dos juntos. Se asoció a la cooperativa pensando en hacer crecer su negocio. Estoy asociada a la cooperativa Medalla hace 17 años. Mi primer crédito, por ejemplo, empecé con 500.000 guaraníes, me acuerdo. Mi primer crédito, por ejemplo, era para comprarnos comodidades con mi esposo ya que todavía no teníamos hijos en ese momento y empezamos por las comodidades. Luego, lo que hicimos para nuestra casa, las remodelaciones, las ampliaciones de mi casa, por ejemplo, las comodidades, todo lo que tengo es gracias a Medalla. El último crédito que hice es de 25 millones. A poco empezamos, pero conseguimos. Todo prácticamente lo que tengo, tanto en mi hogar y con mis niños, es gracias a la cooperativa Medalla. Para Ana Mirta, los créditos fueron muy útiles y sus intereses muy convenientes. Y lo principal y que encuentro solamente en ellos, por ejemplo, es los intereses bajos, que de acuerdo a cada crédito, tanto como microempresaria, vamos a decirle, tienen sus beneficios y menos costo de interés. Con el tiempo, Ana Mirta formó una maravillosa familia. En mi familia estamos mi esposo, mis dos varones, mi única nena y yo. Los logros de Ana Mirta la hacen muy feliz, pero tiene otras metas. Gracias a la cooperativa Medalla, por ejemplo, la mayoría de mis sueños ya se está cumpliendo. Y con el tiempo, por ejemplo, tener un local propio en el que yo me pueda ya quedar en mi propio negocio, porque el salir un paso de la casa, andar por la calle, por ejemplo, ahora tiene su riesgo. Y ojalá que eso, todos, por ejemplo, puedan tener esa mentalidad también de salir adelante con la ayuda de Medalla. Muy agradecida, Ana Mirta espera que otras personas también se beneficien con los créditos de Medalla. Yo insto a la gente y a los que todavía, por ejemplo, no se asociaron, que se asocien y empiecen a acercarse a esta Medalla y lograrán sus propósitos así como yo. Le agradezco realmente a Medalla por la confianza y el apoyo incondicional que me tuvieron. La educación es la herramienta fundamental para construir la nación paraguaya, que tanto anhelamos. Por eso recibimos a la Universidad Gran Asunción, Unigran. Universidad Gran Asunción, Unigran, apostando por el crecimiento del país, viene formando profesionales de carreras y posgrados en ingeniería informática, comercial, marketing y publicidad, licenciaturas en enfermería, psicología, administración de empresas, ciencias contables, ciencias de la educación y derecho. Profesionales idóneos y competitivos. Universidad Gran Asunción, Unigran, investigación con responsabilidad social, creada por ley número 3948-09 y ley número 4065-10. Sede Central, Ruta 1, Kilómetro 23, Capiatá, y filiales en Itá, Capiatá, Ruta 2, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Pedro Juan Caballero y San Alberto. Universidad Gran Asunción, Unigran, logrando profesionales con una formación integral para el país. Teléfono, 021-58-8046. Para nuestro programa Descubriendo el País, es de suma importancia las comunicaciones a través del mensaje. Saludos o sugerencias al 3355. Para contratar las cámaras, 0981-404515. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.